Terelu Campos y su hermana, Carmen Borrego, están desechas tras la partida reciente de su madre. Si bien han pasado ya dos meses, lo cierto es que continúan muy tristes por lo ocurrido. Además, recibieron otra información referida a ello que las dejó sumamente sorprendidas. María Teresa Campos ha sido una de las periodistas más exitosas y queridas de nuestro país. Su carrera y trayectoria así lo han avalado. Tanto la presentadora Terelu Campos como Carmen Borrego han querido seguir sus pasos en todos estos años. Una nueva información referida a la herencia de María Teresa Campos pone en una situación complicada a Terelu Campos y a la colaboradora Carmen Borrego. Al parecer, no recibirán nada y así lo explicó Gema Serrano. Alguna vez nos contarán cómo tuvieron que recurrir a Rafa Mora para tener dinero porque ellas no lo tienen. Que ellas nos lo cuenten en vez de decir que Edmundo no tiene dinero, soltó Gema Serrano, gran amiga de Edmundo a Rosette. Parece que Teresa no ha dejado legado. Que lo cuenten, insistió. ¿Terelu Campos y Carmen Borrego, sin herencia? Terelu Campos y Carmen arruinadas. Tras la cancelación de Sálvame, las dos han tenido que salir a buscar un nuevo trabajo. Actualmente las dos están en diferentes cadenas, pero lo cierto es que su dinero no está en un nivel tan alto como se estimaba.